Apostar por Asisa para el cuidado de tu salud y la de los tuyos es confiar en una compañía sólida y de prestigio. Es apostar por la innovación, las nuevas tecnologías y una medicina de calidad y fácil acceso. Agradecemos tu confianza invirtiendo en ti. Somos una entidad sin ánimo de lucro. Nuestro carácter de cooperativa con capital íntegramente español nos permite destinar los beneficios a mejorar día a día en el cuidado de tu salud, invirtiendo en nuevas tecnologías, información, investigación y adquisición de nuevas clínicas y centros. Nuestro compromiso es ofrecerte la asistencia sanitaria más completa con el mejor y más amplio cuadro médico, integrado por más de 32.000 profesionales del más alto nivel. En Asisa estamos cerca de ti. Tenemos la red más extensa de hospitales y centros propios en toda España, equipados con los últimos avances tecnológicos y en los que cuidamos al detalle la calidad asistencial. En ellos se ofrece una medicina integral y de alta resolución, ahorrándote tiempo en desplazamientos y esperas. Sea cual sea tu lugar de residencia, siempre tendrás cerca nuestras oficinas de atención al asegurado. Garantizar la accesibilidad es uno de nuestros objetivos, por eso ponemos al alcance de tu mano la posibilidad de consultar nuestro directorio médico en realidad aumentada desde tu móvil. Pero para ponértelo aún más fácil, a través de nuestro portal de internet podrás acceder a nuestros servicios exclusivos de forma cómoda y rápida. En tan solo un minuto puedes seleccionar la prueba que necesitas, ahorrando desplazamientos y tiempos de espera. También es posible consultar el cuadro médico por especialidades y gestionar la información de tus médicos favoritos. Puedes además hacer una valoración sobre la calidad de asistencia prestada. Así nos ayudarás a conseguir una de nuestras metas, la excelencia en el cuidado de la salud. Si lo que necesitas es resolver tus dudas, nuestro portal te permite realizar tus consultas online con el médico virtual. Te aseguramos que estés donde estés, dispondrás del mejor equipo preparado para asesorarte e informarte sobre tu salud. La cercanía es clave en nuestra relación con el asegurado, por eso ya está disponible Asisa TV, nuestro nuevo canal de comunicación online a través del cual podrás conocer nuestros servicios. Nuestro objetivo es garantizar tu tranquilidad y bienestar, sabiendo que Asisa se encarga de proteger tu salud. Queremos ser parte de tu vida y estar siempre a tu lado.